Hola, soy Carlos Meneses, estoy aquí en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria grabando el que es mi tercer disco con Federico Lechner al piano y Daniel González a la batería. 2020, 2021 han sido años de mucha actividad musical, por suerte he podido arrancar este proyecto que tenía pensado desde hacía ya bastante tiempo. Lo que van a escuchar en este disco son temas propios, hay una mezcla muy importante de estilos, jazz tradicional, también un poquito de música jazz en el sentido más moderno. Hola, soy Dani González, estamos aquí en el Paraninfo de la Universidad de Las Palmas para grabar el nuevo reto de Carlos Meneses que por fin ha hecho un disco para la batería, entonces bueno ha escrito temas complicados que vamos a tocar de manera sencilla según sus propias palabras. Conozco a Carlos de haber tocado con él en la escena musical canaria y gracias a eso también conocí a Federico Lechner que tengo el placer de compartir ahora este disco con él también. Estoy muy agradecido de que haya contado conmigo para eso y que haya confiado también en que yo soy el batería que le va a poner por fin una batería a sus temas, a su música. Soy Federico Lechner y estoy muy contento de estar grabando aquí este disco. Carlos Meneses, la emoción es múltiple, el primero por estar grabando con él, por estar grabando su música, es además de un grandísimo músico, un gran amigo. También me encanta estar aquí en Las Palmas, es casi una segunda casa para mí porque vengo mucho. También la emoción de haber hecho este viaje sin la mascarilla en los aeropuertos y hoy estar por ejemplo, haber estado en Barajas o en el aeropuerto aquí de Gran Canaria sin la mascarilla, era como una sensación de libertad que espero que se plasme en esta música maravillosa que vamos a hacer. ¡Gracias! Patrukة Paz ... ... ... ... Gracias por ver el video.